Bienvenidos a Cerveceando con el microespacio de Cerveceando Podcast donde se habla de cervecitas con personitas a la volumbre de la buena radio. Hoy cerveceamos con… Hola, 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 bienvenido, bienvenida a Epén del caso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo quintillo… ¡Uh, quintillo no! ¡Un Cerveceando con! Es que hemos hecho ya tantos quintillos pipica… Tantos programas y ya, madre mía, se nos mezclan las cosas. Un nuevo Cerveceando con, si recordáis, allá por julio del 2020, colgamos ahí en nuestra web que nos hicieron una entrevista en un programa de radio que se emite desde Murcia, que es Rock Me, cuyo conductor es Antonio Madrid. Concretamente desde San Javier. Desde San Javier, lo tenemos por aquí al lado, la comunidad vecina, y si escuchasteis el programa, que supongo que lo escucharíais porque lo pusimos en nuestras redes para que lo escuchaseis y os suscribierais a su programa de radio, le hicimos una invitación de que íbamos a hacer un Cerveceando Tocón. Así que casi un año después, pasando el COVID y de todo… Las cosas llegan, pero al final llegan. Pero al final llegan. Pues tenemos aquí, al otro lado de la línea de internet, Antonio Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí va. ¿Antonio? ¿Antonio? Ay, espérate que algo se nos ha… Uy. A ver, ¿ahora, Antonio? Muy bien, ¿qué tal vez que hay? Ahora sí, ahora sí. Ahora es alto y fuerte. Me cago en la mar. Digo, ya se ha roto el internet. Ya la he roto casi. Casi, casi, pero no. Pues bueno, tenemos aquí a Antonio Madrid. Contaros así rápido, y ahora nos contará él un poquito, pues Rock Me es un programa que nace en abril del 2012. Cuéntanos un poquito a los oyentes qué es Rock Me Radio. Es un podcast de… Bueno, voy a decirlo yo un poquito. Corrígeme, Antonio, si me equivoco, ¿de acuerdo? Es un podcast de rock y heavy metal que nace los martes a las 12, que estrena una nueva edición en Spotify, iVos y Miss Cloud. Y los viernes de 6 a 7 en CD Music Radio y los sábados de 6 a 7 horas, hora de Buenos Aires, pone en Crimen Online. O sea, tienes ahí varios horarios. Sí, bueno, pues empezamos un poquito por el principio. En 2012, pues bueno, por devenir de la vida, pues acabo en la radio municipal de San Javier, aquí en Murcia. Pues bueno, haciendo un programa de radio, pues sobre todo para apoyar a estas bandas que no tienen tanta visibilidad. Estas bandas llamadas underground, ¿no? Que no tienen tanta visibilidad como las grandes vacas sagradas del metal en español. Pero bueno, tampoco obviamos la oportunidad, ¿no? De poder entrevistar a estas grandes bandas, ¿no? Y bueno, desde hace un año, año y medio por ahí, empezamos a emitir a través de CD Music Radio, que es una emisora online de una productora, de una agencia de management que es Duque Producciones. Y bueno, ahí damos el salto un poquito internacional, ¿no? Porque ahí también hay muchos programas de Sudamérica. Y bueno, pues contactando con estos programas, pues acabamos en Argentina también reponiendo el programa. Es que, bueno, en Latinoamérica hay mucho heavy metal, ¿eh? Sí, sí. En Latinoamérica los grupos españoles están muy, muy, muy valorados. Mucho más así. Al igual que aquí, también valoramos mejor lo de fuera. Casi siempre, pues en Latinoamérica nos valora porque somos los de fuera nosotros. Sí, claro. Sí, sí. Totalmente. Nosotros también tenemos que decir que, bueno, con esto del internet que mola mucho, también tenemos muchos oyentes allí en Sudamérica, tenemos en México, tenemos en Argentina, tenemos en Chile. En Costa Rica. En Costa Rica nos escribí otro día. O sea, que no solo hay muy buenos heavy, sino también por allí hay muy buenos cerveceros. Y cerveceros heavy. Claro, claro. Cerveceros heavy seguro que hay. Yo creo que cervecero y heavy son dos palabras que van muy de la mano. Sí, la verdad es que sí. Una cosa no se entiende sin la otra, yo creo. En líneas generales, la verdad es que conoces algún heavy, pero heavy, heavy que no haya bebido o beba cerveza. Habría que darle una vuelta. Alguno habrá, ¿eh? Sí, yo sí. Había un grupo aquí, hay un grupo aquí en mi zona, en San Pedro Espiradal, que son grandes amigos míos, que se llaman Darnoise. Ah, sí, lo conocemos. Tuvieron un batería que solo bebía agua, leche y zúo melocotón. Ah, bueno. Y los niobes en su día, Jesús, el guitarrista principal, ese no consumía alcohol ni drogas. A ver, tiene que haber de todo en la viña del señor. Sí que es cierto que la mayoría nos gusta la cerveza, pero bueno, no es exclusivo. Aquí el heavy metal no excluye a nadie. Y la cerveza tampoco excluye a nadie, así que si te gusta la toma, sí, sí o no. Pues nada, Antonio, vamos a comenzar a hacerte un cerveceando con ahí en toda regla para ver un poquito tu perfil cervecero, ¿vale? Después de esta pequeña introducción de Rock Me Radio, que luego al final te preguntaremos un poco dónde te puedes localizar, escucharte, tus redes sociales y todo el tema. Primera pregunta, venga, disparo. ¿Eres más de cerveza industrial o de cerveza artesanal? Pues mira, últimamente le estoy dando demasiado a la cerveza artesanal. Bueno, demasiado nunca. En el mundo cervecino creo que el demasiado no existe. Bueno, sí, vale. Le estoy dando últimamente a la cerveza artesanal. Ajá. ¿Y qué te parece? Probablemente te haya pasado un poco igual que a nosotros, ¿no? Te ha gustado la cerveza siempre, no salir más o menos de las mismas marcas y ahora al espartir un poco tu mente, ¿qué te parece la cantidad de oferta de cerveza artesanal? Bueno, incluso industrial que están empezando a sacar cerveza de todo tipo que hay en el mercado. ¿Qué te parece? Bueno, como tú ya dices, hasta hace realmente poquito. Eran Mau, Grupo Dami y poco más, pero bueno, hay muchos micro cerveceros que están empezando ahora o que ya han un tiempo. Aquí en la región de Murcia tenemos bastante, tenemos por lo menos dos o tres que lo están haciendo bastante bien. Y bueno, con esto de internet, como puedes pillar cerveza de donde tú quieras y de donde tú quieras y como la quieras, yo creo que cuanta más oferta haya, mejor, ¿no? Yo creo que bueno, que cada uno tenemos un paladar diferente y creo que está bien, ¿no? Que haya variedad. Estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de cuanta más variedad, mejor. Hombre, al final es dar a elegir al usuario. Es decir, a nosotros en Cerveceando Podcast analizamos muchos tipos de cerveza distinto y al final, como decimos siempre, no deja de ser una opinión personal nuestra. A lo mejor a mí no me está muy buena y a ti sí. Que por cierto, hablando de cervezas murcianas, hace poquito me acuerdo que probamos una yaca, que claro, usted sonará el nombre, ¿no? Muy rica, muy rica. De Barril aquí en Albacete. Sí, señor. De Barril. Y nos acordamos de ti, por cierto. Hombre, por supuesto. Y nos estuvo espectacular. Muy rica, muy rica. Bueno, disparas otra preguntita por ahí, Pipica. Venga, mira, una pregunta un poco chorra, ¿vale? Bueno, como este podcast. Aparte de cerveza, ¿qué otros nombres utilizas para la cerveza? Aquí, tú, coloquialmente. Birra. Birra, birra, sí. Yo creo que sí. Cerveza, birra o… Sí, birra. Yo creo que la que me utiliza es birra. Birra, birra. Vale, vale. Aceptamos birra. A veces aquí la paciente también decimos, voy a echarme una fresca. Una fresca. Sí, también. Sí, correcto, correcto. Sí, así. Y bueno, esa es así que… Pues otra por aquí para seguir estableciendo tu perfil cervecero. Si te acuerdas, ¿cuándo viviste tu primera cerveza? Y si te acuerdas, ¿cómo al fue? Esta pregunta es un poco… Tienes que recordar. Si te acuerdas, ¿sí o no? 15, 16 años. Sí, por ahí, por ahí. Yo creo que más o menos se ha dado 15, 16 años. Y seguramente no lo recuerdo, pero vamos, seguramente ser una estrella de levante. Por la zona debería de ser una estrella de levante, casi seguro. Bueno, y relacionado con esta pregunta que acabamos de hacer, ¿cuándo fue la última cerveza que te tomaste? O a lo mejor te la estás tomando ahora. Ayer, un quinto de estrella de levante. ¡Toma la hernia! El alfa y el omega, el inicio y el fin, estrella de levante para Antonio Madrid de rock mi radio. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, y a nivel de cerveza, ¿quieres más? ¿De tomar cerveza en el bar, en tu casa, haces ahí un mixto? Yo, mientras queda cerveza, me da igual dónde es tu bar. No la voy a poner delicado. Habiendo cerveza fresca, me da igual que sea en una barbacoa, que sea en un bar. O sea, que eres usuario cervecero en general, ¿no? A veces te vas al bar, a veces barbacoa y otras veces te das un homenaje en tu casa. Hombre, que la barbacoa hay que reconocer que cuando te estás tomando, haciendo una barbacoa y te empiezas a beber cerveza, que aún no has terminado de hacer las aguas y ya me vas un poco… Un poco, dices. Esa sensación también es muy buena, ¿eh? Yo te digo que normalmente, me dicen el maestro las brasas, yo soy normalmente el que cocino y te digo que antes de empezar ya voy fino y cuando he terminado de hacerla no tengo ni hambre. Yo creo que por eso te llamo el maestro las brasas, ¿no? Porque antes de empezar a hacer la comida ya tienes tu puntito cogido para darle ese toque, ¿no? Sí, sí, sí. Es que a ver, en las brasas y sobre todo en verano, bueno, y tú lo sabes que vives en Murcia, hace mucho calor. Sí, sí, sí. Entonces te tienes que refrescar por dentro y por fuera y la cerveza, si una cerveza fresquita mientras que haces las brasas está de categoría. Bueno, eso es así. A ver, una pregunta un poco polémica. ¿Qué cerveza nunca pides en un bar? Nunca, 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 nunca. Si es que existe, a lo mejor te da igual. Sí, yo tengo dos que nunca pido en un bar. Amstel, y Cruz Campo. Ástel y Cruz Campo, sí. Cruz Campo suele ser común. Sí, a no ser que te vistes andando a la luz. Y la Ástel, yo también, si habéis escuchado el episodio de la Ástel y luego el que hicimos de Águila y Ástel, le tengo bastante manía y normalmente Ástel no suelo pedir. Aparte no me gustan esas cervezas que son muy malteadas, que saben nada más que a cereal y no me suelen gustar. Vamos con otra un poquito polémica, aunque ya afortunadamente cada vez menos. ¿Te gustan las hipas, Antonio? ¿La cerveza? Sí, sorprendentemente sí. Sorprendentemente sí. ¿Tienes recuerdo de la primera que te tomaste? La primera que me tomé le di un trago y se la di al que tenía al lado. Suele pasar. ¿Cómo te suba charca? Porque aquello no había por dónde cogerlo, pero bueno, luego te va haciendo el paladar y oye, tienes su puntete. De hecho, una última pregunta vamos a hacerte. Con esto ya terminamos. Terminamos la primera parte y ahora hablaremos de tus proyectos. Efectivamente. ¿Cuál es tu estilo de cerveza favorito? ¿El tipo de cerveza que más te gusta? ¿Lager, rubia, negra? Bueno, uno o varios, si tienes varios. Bueno, sé que tengo un problema, que es que me gustan todas las cervezas. A mí más que sea negra, que sea red, me da igual. Antonio le pasa un poquito como a nosotros. Sí, macho, nos gustan todos los caldos. Además, creo que cada tipo de cerveza tiene su momento del día. Por ejemplo, la cerveza negra la suelo de ver de noche. En vez de pedirme un gin-tonic, por lo que sea, no me apetece, me pido una guinea y tiro con una guinea. Claro que sí. O a lo mejor llega la hora de comer y una lager, como puede ser una estrella levante, una cualquier cerveza así generalista, pues también viene muy bien. No sé. Sí, a ver, cada cerveza efectivamente tiene su momento y luego tiene también su acompañamiento de comida. A mí, por ejemplo, mientras que estoy haciendo la comida, sí que me apetece casi todo el día a echarme una industrial, una lagre industrial, una magua o cualquiera de supermercados. Pero sí que reconozco que, por ejemplo, yo cuando salgo por ahí, a lo mejor estoy en una terracita. Por ejemplo, mira, yo soy también de muy mucho de Amurcia, Mazarrón. Oh, buen sitio. Hay ahí un pafeto de cervezas, de cervezas, bueno, a artes industriales me refiero a Guinness y todo eso. Y tomarme ahí una pinta de Guinness ahí al lado del mar. Una pinta de Guinness. Me luce mucho, eh. Mazarrón, por la tarde está muy rico. Está muy rico y me está buenísima. Además, te echan la espuma que casi una moneda de 20 euros no se cuela. Claro. Sí, sí. ¿Conocéis un sitio aquí en Murcia que se llama Cervemur? Sí, sí, hombre, Cervemur. Veo que sí. De hecho, tenemos pendiente alquilar una furgoneta que nos va a dejar aquí nuestro amigo Ángel, que tiene una empresa, que luego haremos publicidad cuando nos la deje, de alquiler de furgonetas. Bajarnos a Cervemur y traérnosla, hasta lo que nos llegue el dinero en la cartera, traérnosla llena. Básicamente. Bueno, Cervemur es que para nosotros es la meca cervecera del sur de España. Claro. Y aparte que nos pilla al lado. Totalmente. Hemos ido al grande y al pequeño. O sea… A mí me gusta más el grande. No sé por qué me gusta más el grande. A mí también, a mí también me gusta más el grande. Es un poco más la esencia, ¿no? Pues algo grande… La esencia alemana con las… A ver, estamos haciendo publicidad. Exactamente. Ahí con las mesas esas grandes de Biegarten. O sea, eso es maravilloso. Pues ya sabes, si alguna vez pasas… Bueno, si estás en Murcia lo conocerás. O si alguna vez pasas por de viaje por Murcia en veranito que nos vamos a mover, que nos van a dejar movernos un poquito de vacaciones, pásate por Cervemur. Que no nos pagan, pero nos vamos a hacer publicidad gratis, hombre. Pero ves en taxi, ¿eh? Eso sí, ves en taxi que cuando salgas igual no estás para conducir. Sí, eso de cuando entras al grande y ves la barra, toda la disposición de grifos de cerveza que tienes de un lado a otro y dices, vale, ¿por cuál empiezo? Ya habrá que hacer, empezar por el primero e intentar acabar por el último. Uy, uy, uy. Sí, tú lo has dicho, intentar. No, por eso digo intentarlo porque no sé yo si se podrá llegar a conseguir de un atacar. Yo creo que no. Bueno, Antonio, y como sabes, en esto cerveceando con, aparte de hacer una entrevista, pues a gente conocida, a gente que hace también pues todo el tema de radio y de podcast y a la gente, y entrevistar a la gente que nos apetece, en esto cerveceando con, aparte de hacer un perfil cervecero, también os proponemos que nos propongáis una cerveza, una de vuestras favoritas. ¿Qué cerveza nos has traído aquí a Cerveceando Podcast, Antonio? Pues mira, voy a traer una marca de cerveza aquí en Murcia que es artesana, se llama La Ribera. La Ribera. La Ribera, sí, una cerveza artesana que lleva muy poquito tiempo en el mercado. Y hace poquito también han sacado una cerveza que se llama Loco Achiari. Achiari era un jugador del Real Murcia, que yo creo que ha sido el emblema del Real Murcia en los últimos años, y le han dedicado una IPA, precisamente, una sesión with IPA de tipo argentino. Sí, señor. De color así doradito, he hecho los deberes. 45 de Ibu y 5,5 de alcohol. Ole, 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 ole. Lúpulo citra. O sea, tengo aquí la cata hecha, pero vamos. Más profesional que nosotros, no vas a quitar el puesto. Y la verdad es que está muy buena, porque tiene así unos toques cítricos, también como a fruta tropical, y la verdad es que está bastante, bastante rica. Está muy decente. Pues sí, bueno, pues mira, esta cerveza Loco Achiari, si os metéis en nuestra aplicación de referencia de Antap, os tenemos que decir que solo tiene 6 valoraciones, o sea que si la consigues, puede ser uno de los primeros que la… bueno, de los primeros. En este caso, si la haces ahora mismo cuando estamos grabando este podcast, serías el número 7. Y bueno, tiene tan solo 6 valoraciones. No nos pone media, porque ya sabéis que Antap, hasta que no tiene, no sé si son 50, 20 o 30 valoraciones, no te saca la media. Pero bueno, por los comentarios que está poniendo la gente, pues mira, yo te diría que tiene que tener en torno a un 3,75 de media sobre 5. Pues está mal. No está nada mal. O sea, que nos has traído aquí un cervezusco, sí señor. Sí, sí, la verdad es que lo probé precisamente la última vez que estuve en Cervemur y cuando me escribiste el otro día para hacer este quintillo, dije, ni qué pintar. Pues nada, aquí nos ha traído Antonio Madrid la cerveza Loco Achiari de La Ribera Beer Company de Murcia, no lo dices que es, ¿no? Sí, sí, son de aquí, de la región de Murcia. Y ya te digo, no sé si tendrá 2-2 años de funcionamiento esta empresa, 2-3 años, no tiene mucho más, es muy jovencita la empresa. Y aparte de este Loco Achiari tiene la Zazu, que también está muy buena, en fin, tiene varias referencias. Sí, por lo que estoy abriendo ahora mismo, conforme me lo dices, el tema de su web. Y efectivamente su web es, por si queréis buscarlo en Google, bueno, buscáis La Ribera Beer Company y os lleva. La web es lariberabeer.com y bueno, pues tienen aquí, si te suscribes, un 5% y la verdad es que tienen por aquí unas cuantas cervecitas más que interesantes, ¿eh? Estoy viendo por aquí que igual vamos a hacer un pedido en breve. Claro, pero sobre internet. Menudo quintillo se huele ya. Sí, sí, estoy oliendo un quintillo específico de La Ribera que se va a cagar la perra. Y bueno, Antonio, cuéntanos ahora un poquito tus proyectos futuros, qué marcha me llevas ahí y para todos los oyentes. Pues mira, hemos tenido un pequeño parado donde hay un mes y medio así por temas personales, de salud sobre todo. Pero bueno, arrancamos este martes precisamente, este martes pasado hemos arrancado otra vez la emisión del programa, una entrevista con el hijo de un grande de esto del rock, un el padre se llama Rosendo. ¡No, bueno! No sé si lo conoceréis. No, no, apenas, no. Ese es un desconocido totalmente. El hijo se llama Rodrigo Mercado y la verdad es que hace, pues bueno, muy clásico igual que su padre, un rock muy clásico igual que su padre. Y bueno, los martes a las 12 de la mañana salen los podcasts tanto en Facebook, Instagram, Spotify, Mixcloud, DJ Box. O sea que estás en todos los sitios. Estamos en todos los sitios y bueno, entrevistamos por lo que, como decía antes, ¿no? Pues a todo lo que se deja entrevistar. Yo solo a nivel, al principio empezamos solo a nivel de músicos y tal, pero bueno, hemos ido ampliando un poquito también pues a técnicos de sonido y bueno, en fin, gente un poquito más afín al mundo de la música, que también tienen su derecho a su promoción, ¿no? Claro. Y bueno, y a gente como vosotros que cuando hicisteis aquel especial de cervezas metaleras no me pude resistir a ponerme en contacto con vosotros, aparte de que ya os seguía de pues bueno, pues no sé cómo, realmente no sé cómo os descubrí, pero al caso es que me escuché todos los podcasts y cuando vi lo de las cervezas metaleras digo, pues bueno, tampoco, no vamos a dejar de pasar la ocasión. Claro que sí, oye, pues muy agradecidos de nuevo, que ya te lo agradecimos en ese momento de esa entrevista y bueno, pues un año después te devolvemos lo que te dijimos que te íbamos a hacer, que al final todo llega, todo llega. No sé si te lo dijimos en aquella entrevista que, claro, nosotros aquí estuvimos durante 10 años aquí en Abacete haciendo un programa de heavy metal. Sí, claro. La cara tira el monte a final. 10 años no, perdona, tú 10. Ah, yo 10, tú 20. Yo 20 años, o sea, yo el programa lo empecé en el 96 y lo dejé en el 2016. Que bueno, vamos a dar un pequeño anticipo que igual hacemos una reunión, de esto como hacen los grupos de ahora, reunión. Bueno. No vamos a cobrar nada, pero bueno, igual volvemos ahí. Lo parás que el nombre es polémico. Sí, sí, ahora es polémico, pero bueno. ¿Cómo se llamaba el programa? El programa se llamaba La Hora de Bill Cosby. Bueno. Claro, Bill Cosby ahora ya nos mola tanto. No, no, no. Pero bueno. Ha tenido ahí unas cosas un poco truculantes. Ha tenido ahí unos percaces el nombre que no ha sido muy bueno. No era todo lo que relucía. Pero bueno, vamos a hablar de nosotros. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por echar un ratito aquí con nosotros, por dejarnos establecer un perfil cervecero para todos los oyentes de Cerveceando Podcast, a los cuales animamos que busquen Rock Me Radio en cualquier dispositivo porque lo buscáis en Google y entráis y vais a encontrar a Antonio Madrid muy rápidamente y sobre todo suscribiros porque la verdad es que el programa mola mucho, todo el tema de la actualidad del grupo de Rock y Metal ahí lo tienes, entrevistacas buenísimas. Además que lo veo muy bien esto, como usuario que le gusta el heavy metal y el rock and roll, o sea, lo veo necesario. Si te gusta el rock y metal, lo buscas, Rock Me Radio, y si no te gusta, también. Bien, para que te guste. Así que, Antonio, ¿alguna cosita más que decir? Pues nada, que estéis muy atentos a las redes sociales del programa de Rock Me porque de aquí a lo que nos queda para terminar la temporada va a venir muy cargado de entrevistas, grupos bastante potentes, sobre todo a finales de este mes, principios del que viene, seguramente tengamos una primera banda, una banda de primera línea. Bueno, bueno, ahí, 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 haciendo ahí hype. Claro, claro, hay que dejar ahí para que venga. Hombre, el tema está que esta entrevista igual sale ya en julio, pero bueno, si ya ha salido, que lo busquen, claro. Si ya ha salido, ya sabéis que va a haber una gran banda. Sí, y nada, daros las gracias por esta pequeña entrevista, por esta charla, por este ratico que hemos echado y que cuando alquiléis la furoneta bajéis para abajo, que me peguéis un toque. Hombre, nos vemos en Cervemur, seguro. Seguro, cuenta con ello. Cuenta con ello. Garantizo. Pues muchísimas gracias, Antonio, por echar este ratico. A vosotros, Asai, Pipi, que un abrazo. Venga, otro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.